Madrileños por el mundo, El Salvador, es espectacular, en Telemadrid. ¡Guau, Teresa, esto es espectacular! ¡Es precioso! He traído a los cóbanos. Aquí es donde vienen las ballenas corobadas a reproducirse o a parearse. Vamos a ver ballenas. Aquí está mi amigo José. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te quería verte? José, ¿a qué te dedicas? Soy un investigador independiente y un profesional de museo. En este momento estoy haciendo el primer catálogo de foto de identificación de la ballena corobada. ¿Crees que tendremos suerte en que veremos ballenas? Claro que sí. Esos animales son más inteligentes que nosotros. Desde el momento en que sentamos el motor, ella va a saber, ok. Allá viene Saúl, nos viene visitando desde España, han cruzado el charco. Entonces, tenemos que salir. ¿Por qué no entramos, José? Acá. Siéntate. Siéntate. ¿Qué? Estoy súper emocionada. Vamos a ver ballenas. Estamos entrando en el Pacífico. El Océano Pacífico, ¿cómo es para navegarlo, para...? Pues el nombre no le hace justicia. Exactamente. ¿Cuál es la temperatura del agua en el Pacífico? Alba, todo el año es de 26, 29, 30 grados. ¿Qué es la tortuga? ¿Qué es la tortuga que he visto? ¡Qué emoción! ¿Qué tipo de tortuga es? ¡Golfina! ¿Cuántos años puede vivir esta tortuga? Y las tortugas, cuando van a reproducirse, vuelven a la playa en la que nacieron. ¡Ahí se fue! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí está! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Ahí está! ¡No me lo puedo creer! La aleta pectoral mide un tercio de la naturaleza. ¡No me lo puedo creer! Si la ballena mide 15 metros, la aleta pectoral puede alcanzar a medir 5 metros. Y ahí viene el nombre de la ballena agrobada. ¡Mira la bola! ¡La bola! Es un espectáculo de la naturaleza esto que estamos viendo. Y con eso ya van a las hembras. Y vienen a aparearse aquí, observador. A aparearse o a tener sus crías, a dar la luz. ¿Por qué? Si el ballenato nace en estos momentos allá, en el puro norte, se va a morir mi potencia. Su capa aislante no es suficientemente gruesa para soportar la temperatura exterior. Su pedido de gestación es de 11 a 12 meses. Casi el 96% de su vida pasa un año. ¿Cuánto miden las ballenas? La hembra puede alcanzar una longitud de hasta 16 metros. Y pesar en unos 45 metros. La madre está capacitada para permanecer sin alimentarse hasta 6 meses. El ballenato se alimenta de leche materna por 12 meses. Nunca se despega de ella. Su consumo es de más o menos 500 litros diarios. 500 litros de leche al día. La madre está capacitada. Le puede robar hasta un cuarto de su peso corporal a la ballena. El ballenato. ¿A la agua? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Espectacular. Yo estoy alucinando todavía. Espectacular. José, muchísimas gracias. Un placer para Madrileños por el Mundo. Que haya un día de este honor de visita y poder discutir. Adiós, Madrileños por el Mundo. Júnior, Madrileños por el Mundo. ¡Gracias! Adiós, Madrileños por el Mundo. Vamos a seguir. Gracias. Gracias por ver el video.